Hola mis fans que tal les parece este bonito autobús como asiático japonés coreano no sé nos encontramos en la antigua central de morelia curiosamente como les he repetido muchas veces y ya lo sé de tener cansados pero otra vez se lleva curioso que vuelvan a su casa los autobuses en este espacio de la central eso no estaba obviamente ya les explique en varios videos como pero aquí irte la miren que bonito autobus a mí sí me gustaría traer uno de estos muy chiquito si así así como están las entradas y salidas es esto miren qué bonito volvo va llegando miren chulada ahí que para mí se me hace como como que le quitaron el frente y la concha de atrás a un 9700 son va llegando este se me figuran las autobuses esta cromática a ver ustedes ahí como que se les figura esta cromática este color autobuses 1 si es así verdad miren qué chuladona así llegaban en la antigua central tal cual esas dos entradas y ahí viene otro otro más vamos a hacernos para acá para que pase este chico ciclista así se tenían que hacer pero los autobuses no estaban tan largos no sé si comenten si es más largo un volvo estos volvo patones o de patín que los mercedes benz de patín que estaban en los 90 que eran los que empezaron a sacar como más el doble eje obviamente pues ya había algunos sultanas había algunos otros autores extranjeros norteamericanos que ya están empezando a sacar y así y ahí viene otro miren parece el central aquí es una central como turística para mí que ya no iban a caber esos autobuses miren ahí viene más maniobrando más qué chulada se ve ya están más en espera a entrar a esta mini central turística que si le hace falta una arregla una pavimentación pero bueno cuestión de que el presidente municipal ahí se ponga las pilas y pues para recibir bien al turismo ustedes qué opinan el que está encargado en turno pues he dicho un ojo ahí a este piso miren a este piso at a este piso a este piso a esta piso que primero que bonito se ven otro autobuses, miren nomás chulada se va a llenar esto amigos sigue el turismo en Morelia y más los que faltan llegar todavía este era el tráfico precisamente así como está esta toma y es poco, pero más o menos así era el tráfico que se hacía, porque ya los autobuses cada vez estaban más largos, ni se digan los meche de patín, allá del 1992 93, 94 pues ya eran obviamente más largos autobuses, no más altos pero sí más largos, y esto era lo que ocasionaba este embotellamiento y de lo de hoy pues tiene que ir mejorando, tiene que ir cambiando el turismo tiene que ir, más bien los autobuses tienen que ir cambiando miren este multego, también está muy precioso miren nomás que chulada se ve así se están pegando, es la colegancia así es, se están pegando cada vez más miren el trailer, saludos a todos los traileros que son amigos de los autobuceros de los operadores operadores, un saludo para cordial para todos ellos, bendiciones en carretera siempre, y que bonito video ahora que bonito video ya estábamos armando aquí comenten que líneas de autobuses traían estos multego por ahí unos ADO los Parí, Cuniacán, Michoacán miren la distancia que lo que le saca a este minibus no sé cómo, pero no alcanzo a ver las letras y ahí vienen más, más, más autobuses ahí viene un T-Tour de los antiguos miren la cromática antigua miren que bonito se ve este autobús con esta toma Iris Arpebe también nuestros amigos de Sprinter un saludo para ellos que chuladas de autobuses caben más, caben más y ahí es un antiguo autobús ex coordinado suelta, vamos a ver si podemos lanzarnos para allá está llegando mucho turismo es muy raro no sé, ya se acabaron las campañas y toda esa onda entonces no sé miren que bonito está este autobús su cromática de turismo le voy a sacar una foto por ahí para que la vean sonido de autobús aquí está el autobús acríló 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 Familia Irizar, ahí está En lo particular, ustedes, les voy a hacer un comentario De estos T-Tour La cromática antigua, ahí por el 2006 7, 8, 9 Oh, sí, todavía De estos Irizar Comenten si todavía hay en la empresa T-Tour, a ver Oh, ya es la cromática que les quedó al venderlos Porque también ellos van Vendiendo sus unidades en lotes Las que se vendan bien y las que no, pues van al deshuece Y ahí está una cromática También de autobuses coordinados Ahí están bajando El Irizar Las bolsas Ahí está una caballeta T-Tour también Yo creo que es la misma empresa, son de los últimos Irizar que conserva, Century Ustedes hagan su comentario Estamos aquí en Morelia Morelia, Michoacán Y estamos en la explanada de la antigua central General de Morelia Generalísimo Morelos La antigua central A ver Muchos recuerdos tan bonitos Y miren Bueno Hasta aquí la transmisión de Army Fans Ya saben, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Síganos en redes sociales También en Facebook Facebook Tik Tok E Instagram ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.